Bienvenidos a Boludas en el Mar por el Mundo, especial veraniego, transmitiendo desde Brasil. Mi compañera les mostrará cómo realizar sandboard en una arena tan blanca. Agradecemos a Havaiana. En animales exóticos, podemos ver a un perro que duerme muy extraño. Miren su posición. Aquí tenemos un pantano. ¿Habrá un cocodrilo? Nos encontramos en una isla desierta. Mi compañera les mostrará cómo es el agua. El agua es cristalina y no hay olas desde las épocas coloniales. Con ustedes el culo del verano. Nos despedimos desde Brasil y ya saben, ¡agora a Maquichi!